Al mediodía, tuve la oportunidad de presenciar el paso de una formación de larga distancia con rumbo a Córdoba, la cual estaba siendo operada por la locomotora GT22-9026. Este tren transitaba por las inmediaciones de la estación Villa Ballester, proveniente de Retiro San Martín. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!